Los cinco son referentes indiscutibles que han aprovechado las oportunidades para que su trayectoria tenga un propósito claro con impacto social. He hablado con ellos y con otros jóvenes de las preocupaciones de nuestra generación, de lo que significa formarse, de cómo encontrar y desarrollar el talento propio, de prepararse en nuevas competencias a través de modelos educativos innovadores, de la consciencia de vivir de forma equilibrada en nuestro planeta o de los proyectos vitales cuando tienes 20 o 25 años. En mi caso, tengo casi 18. Acabo de terminar el bachillerato y estoy a punto de iniciar una nueva etapa de formación militar. Y más allá de mi responsabilidad, estoy contenta, porque sé cuánto valoran los españoles a nuestras Fuerzas Armadas. Es un momento importante en mi vida y me siento con muchas ganas y convencida de seguir aprendiendo y entregando mi mejor ánimo en fortalecer los valores con los que he crecido y que hoy encarnan nuestros cinco premiados. Respeto a los demás, esfuerzo, excelencia, búsqueda del conocimiento, templanza, disciplina, constancia. También capacidad para percibir la realidad y vivir con el entusiasmo propio de mi edad. Gracias. 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 Gracias.